Juan Carlos Rodríguez Arana, Vendedor Delegado para la Atención de Quejas y Reclamos. El Tablero de Control Ciudadano es una herramienta que recoge y analiza todos los requerimientos que los ciudadanos presentan a la Administración Distrital a través del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones. El Tablero de Control se convierte entonces en una herramienta de análisis y de gerencia para todos los servidores públicos que pueden recoger toda la información de la ciudadanía de manera agregada y revisarla por los diferentes perfiles que requieran para efectos de tomar decisiones. Adicionalmente, el Tablero de Control es una herramienta para el control social porque puede ser consultado por los ciudadanos y pueden verificar los requerimientos de todas las entidades, tanto a nivel local como en términos de verificación de los tiempos de respuesta. Finalmente, el Tablero de Control Ciudadano es una herramienta para garantizar la transparencia y el acceso a la información porque quienes lo consulten pueden bajar los requerimientos en unos formatos y utilizar la información para realizar los análisis y adicionalmente los informes que requieran.